¡Suscríbete al canal! Pero si tú tienes líquido mucho mejor porque pinta más y bueno pues también puedo recomendarte que utilices la manzana del perón que es más pequeña y la puedes adaptar no sé para alguna reunión, algún evento, alguna fiestecita. Puedes cubrirlas ya que están listas para comer pues le pones una bolsita de celofán con un moñito y las puedes obsequiar a tus invitados y a tus pequeños. Espero te haya gustado esta idea, que cualquier cosa me dejes saber aquí abajo en comentarios. Yo te voy a dejar la lista de los ingredientes, las fotos al final y bueno pues ya te estaré viendo en un siguiente video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! Pintura vegetal, en este caso es un sobre. Por ahí hay líquida, yo no la conseguí así es que aún así pues el de polvo nos sirve bastante bien. Y nuestra agua, nuestras manzanas previamente lavadas, ya limpias y hay que retirar la parte de arriba de cada manzana que trae como un tronquito pues eso hay que retirarlo. Y usar pincho o palo para brocheta y que es lo que vamos a hacer pues como ven ya están algunas con su pincho. Muchos lo colocan en la parte de arriba de la manzana pero no, yo la coloco en la parte de abajo. Bueno ya en nuestra cacerola, por aquí la tengo en la estufa, vamos a agregar lo que es el azúcar, vamos a agregar lo que es la miel caro. Bastante bien. Vamos a agregar el agua. Y por último vamos a agregar el colorante o el sobrecito de pintura vegetal. Y bueno pues ahora sí vamos a prenderle y vamos a estar al tanto para que se mezcle bastante bien y se haga nuestro caramelo. Bueno, como pueden notar el caramelo se empieza ya a espesar, ya es hora ahora sí de sumergir nuestra manzana. A fuego bajo vamos a colocar nuestra manzana a sumergirla bastante, bastante bien. Y como puedes notar hay que tratar de darle alguna sacudida para que se retire todo lo que tiene. Metimos nuestra manzana a los chuchitos, así queda. Ahora sí vamos a dejar enfriar bastante bien. Vamos a hacer lo mismo con cada manzana. Vamos a sacudir. Para que se caiga todo lo que le sobra. Metemos a la de acá. Queda así y la paramos. Y bueno pues así terminan nuestras manzanas con caramelo. Espero que les haya gustado, que les haya ayudado con la receta y espero que se animen. Fue algo muy sencillo, muy fácil y bueno mi bebé ya quiere. Así es que... Gracias. 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 Gracias.